Benidorm Fest ha echado a andar este lunes con la firma de los convenios entre Radio Televisión Española, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la localidad. Esto hará posible el despegue de este nuevo sistema de selección para elegir al artista que representará a España en Eurovisión 2022. Benidorm Fest es una inyección, ahora que hablamos tanto de ello, es una inyección de alegría, de ilusión y de esperanza para un pueblo, para una ciudad, para una tierra, para un país que necesita muchas dosis de ilusión, de esperanza y de alegría. Benidorm ha tenido siempre una gran trayectoria y una gran vocación por la música, la música en mayúscula. El mirador del castillo de la localidad alicantina ha acogido la escenificación de la firma del convenio por el que el Consej aportará casi un millón de euros a la organización de la preselección de Eurovisión, de los que la gran mayoría irán destinados a la parte técnica y visual del festival. Yo creo que hay tres valores claves en este acontecimiento. Primero, una apuesta por la juventud, que se lo merece todo. Son siete millones de personas en España que están viviendo una situación difícil, de doble crisis acumulada, la de 2008 y la de la pandemia, que viven en un momento de precariedad y que necesitan estímulo, objetivos y sentirse solidarios. Y este es un festival, el de Benidorm, como es el de Eurovisión, de gente joven que apuesta por mirar a lo lejos y por ganar el futuro. En segundo lugar, por la creatividad. Y creo que la música es la mejor expresión, y hay que decirlo, en la comunidad valenciana que tiene 200.000 músicos, que es el motor de la música en España, tanto clásica como de bandas, como de conservatorios, que necesita en estos momentos apoyo. Necesita refuerzo, que se llenen las salas, que se atiendan a la comunión que representa la música de espectadores e intérpretes y cantantes que están cerca. Y en tercer lugar, creo que es una apuesta por la creatividad europea. Eurovisión, en muchos momentos determinados, también entre nosotros ha tenido sus altibajos. Y ahora yo creo que es un buen momento para lanzar esa unidad europea, esa Unión Europea, también en base a lo que es un festival que tiene una gran tradición y que efectivamente habla de aquello que une, que es el lenguaje común, que es la música. Por su parte, el Ayuntamiento aportará 200.000 euros para el alojamiento y el desplazamiento de equipos técnicos y artísticos. De hecho, según se ha informado, la web de Radio Televisión Española ha registrado 10.000 peticiones para hacerse con algunas de las entradas gratuitas que permitirán asistir como público a las semifinales y a la final del evento. Tendrán lugar los días 26, 27 y 29 de enero.